Así que no es nada fácil. Pasamos con Dani. Muy bien, aquí nos acompaña el doctor Douglas Escobar, director de OrtoCenter El Salvador, quien nos va a hablar de algunos casos interesantes, de todo lo que se puede hacer en no solamente la parte de salud de nuestra dentadura, sino que también en la parte estética, que te viene a dar muchísimo al abono de la autoestima, poder salir adelante, de trabajar en el mundo de los negocios, de mil cosas más. Que es una sonrisa. La sonrisa, como dicen ahora los nuevos libros, lo es todo. Sí, lo es todo. Sí, es un espejo del alma. Se hicieron estudios, bueno, se han hecho estudios y pueden hacer estudios en cualquier parte del mundo en donde la sonrisa es lo primero que vemos. Es nuestra puerta de entrada al mundo. Entonces, ahora vamos a traerles un caso en donde se hicieron cuatro extracciones y se hizo al final diseño de sonrisa. Porque el objetivo ahora no solamente es enderezar los dientes o que los dientes estén rectos, sino darle la parte estética. Aquí tenemos el caso de Sofía. Sofía se hace un análisis completo bajo una nueva filosofía moderna de trabajo que se llama Face Functional en Cosmetic Excellence, que es una nueva tendencia a la ortodoncia. Y al final se le hace el DSD, que es Digital Smile Design, diseño de sonrisa. Comenzamos primero tomando las fotografías de ingreso, modelos, estudios, radiografías, en donde aquí, por ejemplo, hacemos a todos nuestros pacientes un análisis tridimensional de la sonrisa. Ok. Porque, Daniel, tú no solamente te ves al frente, sino que hay personas que están a tres cuartos, que están perfil. Es decir, tú estás hablando con tres, cuatro amigos, cuatro amigas. Entonces, la sonrisa que ellos te ven es de diferentes perfiles, de diferentes posiciones. Correcto. Y eso es lo que nosotros hacemos en el análisis tridimensional de la sonrisa. Esta es la sonrisa, Sofía, como ustedes pueden ver. Los caninos estaban en mal posición, dientes desgastados. Cuando entramos ya a la boca a ver las mal posiciones, los dientes no solamente están montados, los caninos, tópicos o en posición vestibular, sino que también hay mala oclusión en la parte posterior. Lo que te genera problemas de mordida. De mordida y de función. Entonces, ese es el posicionamiento que logramos ver en donde están los dientes de arriba, los dientes de abajo, en mal posición. Y vamos a ver la siguiente, en donde vamos a ver el tratamiento, el pronóstico del tratamiento. Ahí en producción, si podemos poner el primer video, hay un videíto para ver cómo se van a mover los dientes. Entonces, el padre de familia se preocupa y me dice, ¿pero le van a quitar dientes buenos? ¿Le van a quitar los dientes atrás de los premoladores? ¿No le van a hacer falta al final? Y les digo, no, no le va a hacer falta. Vean, aquí están las extracciones. Y con la ortodoncia, eso sí, ahí están las flechas, el movimiento de los dientes se hace hacia atrás y se mejora inclusive el perfil, Daniel. Ok. Un perfil hacia adelante. Eso da espacio para que los caninos que estaban saltados... Así es. Entonces, ahora, esta es la ciencia, esta es la parte científica que no solamente es así como se ve en los videos o como se ve en las fotos. Esa es la parte importante que nosotros tenemos que tener como especialistas, el cuidado de que al final del tratamiento los dientes queden con interdigitación. Vamos a ver las imágenes que siguen. En estas imágenes siguientes, ustedes van a poder observar cómo se hace el movimiento, Daniel. Ahí está el cierre. Ok. Como yo te decía, la ortodoncia tiene mucha parte científica, técnica. Sí, pero el uso de diferentes tipos de aparatos mejora ese funcionamiento que yo voy a hacer. Una pregunta, Douglas. Para un tratamiento como este que estamos viendo, ¿qué cantidad de tiempo tiene que usar aparatos para tener un referente de idea? En promedio son dos años, Daniel. Ok. Pero quiero ser bien enfático en esto porque algunos pacientes se tardan más y muchas veces nos pasamos de los dos años. Pero, ¿por qué es eso? Daniel, si yo tengo dos pacientes con una misma enfermedad y a uno le doy un medicamento y a otro le doy otro medicamento, no necesariamente a los dos se van a curar con la misma rapidez. Eso es fisiología. Cada paciente es independiente. Veamos el final para que vean. Este es el final de la sonrisa. Sin embargo, le falta el toquecito estético. Este es el diseño de sonrisa. Ok. En el diseño de sonrisa nosotros observamos que ciertas proporciones falta mejorar el tamaño de los centrales. Si ustedes lo ven, los centrales al principio son más pequeños y al final son más grandes. Eso es porque se tiene que ver. Vean ahora el cambio, Daniel. Ahí está. ¿Qué hemos tenido con Sofía? Un before, after. Muy bien. Pues está antes y después. Y se logran todos los objetivos de los que hablábamos en un principio. Así es. Doctor Douglas Escobar, director de Orto Center, encontramos en redes sociales y sus números telefónicos a pie de pantalla para poder comunicarnos con ellos y tener también la oportunidad de experimentar los mismos cambios que se dan con esta paciente. Gracias, Douglas. Muy amable. Gracias por la invitación. Feliz día. Nos vamos, Tim. Debería to con Luciana y el compadre. Muchísimas gracias. Aquí nos encontramos.